Tu palabra, abres a nuestra vida, ministra de nuestra vida, Dios amado. Usa tu palabra de una manera especial y úsame como tú quieras, Dios amado, para apagar a tu pueblo. Mira cada uno de tus hijos que están aquí en esta mañana. Tú conoces tu vida, tú conoces tus necesidades. Tú conoces, Dios amado, con qué petición ha venido acá en el mar en esta mañana. Con qué necesidad espiritual, humana, Dios amado, tú conoces todas las cosas. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que tú me vas hablando conforme a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Dios amado. Que seas tú ministrando. Mira, yo repito ahora todo bloqueo, toda ministra, todo lo que quiero impedir que la palabra de Dios haga el efecto que hace falta en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro ahora un momento de Dios en este lugar declaro en el nombre poderoso de Jesús una administración de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para cada mente, en cada corazón, que en esta mañana estamos aquí dispuestos a recibir una palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me digas a alguien, ¿y tú qué ves? Dígaselo con mano, ¿y tú qué ves? ¿y tú qué ves? Gloria al Señor, dar un aplauso a Cristo, bendito el nombre poderoso de Jesús. Puedes sentarse y recuerde que nos vamos a sentar a alguien en esta mañana, ¿y tú qué ves? Gloria al Señor, el sentido de la vista es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, donde podemos ver todas las cosas, donde es muy fácil ver que el día está soleado, y usted decir, mire, el día está muy bueno para lavar, Gloria al Señor. Y cuando está nublado, decir, bueno, va a llover, y cuando vemos que la nube de la nublación viene de cierto punto de leche, de lo oeste, no sé, por ejemplo, eso es verde, es decir, si el nublado está por allá, quiere decir que va a llover, pero el que está por aquí no va a llover, es muy fácil decirlo cuando lo estamos viendo, Gloria al Señor. Por eso hay un dicho que dice, por ahí ven, para creer, porque es muy bueno poder hablar de lo que estamos viendo, pero qué difícil es, Gloria al Señor, poder hablar de lo que no se ve. Y ahí esto te radica, Gloria al Señor, el secreto, cuando usted puede hablar de lo que no se ve, porque la Biblia dice claramente que la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, pero que es la convicción de lo que no se ve. Dar una plaza a Cristo, Gloria al Señor. Decir que el nombre de Jesús, Gloria al Señor. Porque ahí es donde la cosa se pone buena, cuando tú eres de lo que puedes ver, si te estás viendo, pero cómo así, se puede ver si te estás viendo, claro que se puede ver si te estás viendo, porque una cosa es lo que nosotros estamos viendo con esta vista humana, y otra es lo que estamos viendo con nuestras voces espirituales. Gloria al nombre del Señor. Cuando Elías, Gloria al Señor, le dice aquí a su criado, mira, vete donde acá, porque se aproxima una fuerte lluvia. ¿Pero por qué digo esta palabra? Porque ya Dios le había dicho. El mismo Dios que cerró los cielos, por tres años, Gloria al Señor, para que no cayera la lluvia, fue el mismo Dios que le dijo Elías, mira, ahora, vete donde acá, porque va a llover, Gloria al Señor. Y es posible que el día estuviera así, como ustedes están viendo hoy, un sol radiante, es posible, Gloria al Señor. Que la gente diga, ¿ve qué tanto tiempo sin llover? Y mira la sequía, y los espectros de aquel tiempo, los meteorólogos, Gloria al Señor, de aquel tiempo, que podían ver las estrellas, podían ver el cielo, y les decían, no hay señales de lluvia, Gloria al Señor. No importa lo que hagan, no hay señales de lluvia, pero se levanta un hombre con una palabra de Dios. Y cuando no está viendo que está a un lado, cuando está viendo que no hay posibilidad en su mano, para que caiga agua, dice, va a caer una fuerte lluvia. Y le estoy oyendo, Gloria al Señor, yo no sé lo que tú estás viendo, pero yo sé lo que estoy oyendo en el mundo espiritual. Porque el que está en el Espíritu, Gloria al Señor, sabe llamar las cosas que no salgo a vos y fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. qué bueno, Gloria al Señor. Qué bueno es hablar de lo que vemos, pero qué difícil es hablar de lo que no se ve, porque ya Dios lo ha dicho. Y déjame decirte que cuando hablamos de lo que no se ve, el ambiente va a ir contrario a lo que tú dices. Ah, Gloria al Señor, que Dios dijo que este mi año que me va a bendecir y que todo va a ir bien. Te voy a dar el trabajo, te deja la mujer, se te levanta el vecino, se te levanta la familia y tú por haberla que el que me dijo que Dios me está hablando, Gloria al Señor. Porque si te pones a verlo en el mundo físico vas a ver lo contrario a lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Porque en el mundo físico todo se ponga a perder. Aunque en el mundo físico todo se te ponga contrario, todo se te mire, todo se te voltee. Lo que Dios ha dicho que es tuyo lo vas a recibir. Lo que Dios ha dicho que te pertenece, mira, mira la mano y creelo y camina en fe, Gloria al Señor. Porque no somos de lo que vivimos por vista humana. Porque la vista humana que engaña, te confunde y te hace creer lo que lo es, Gloria al Señor. Samuel es un hombre de Dios y cuando Dios, Gloria al Señor, a los hijos, Gloria al Señor, hermano de David, decía, este sigue, este sigue, porque estaba viendo humanamente lo que no había en el Espíritu. Es que el que quiere conocer lo espiritual tiene que cerrar la vista humana. Yo no sé que tú estás viendo en esta mañana, pero yo veo la luz de Dios que se pase en este lugar. Yo veo sangre de Dios repartiendo bendiciones y como tú creíces y como yo crea, así va a ser. Porque yo no digo no, porque hace mucho que ya Dios habló contigo. Lo que pasa es que cuando viene el momento difícil, cuando viene se pone a la cruz del Señor, ahí se nos va a olvidar las palabras que Dios nos hará. Oh, Gloria al Santo de Israel, es que cuando Dios ha dicho algo de nuestra vida, pero nos ponemos a mirar porque a veces estamos buscando con los ojos, será por aquí que viene, será por allí y mientras estemos buscando con los ojos humanos, no vas a ver lo que Dios tiene para ti en el mundo espiritual. Es que no consiste de vista, consiste de fe, de creer, Gloria al Señor. Cuando elías le dijo al cielo, mira, vete, sube, Gloria al Señor, sube, está bien el carmelo, vete, sube y dime que tú estás viendo el bajo, Gloria al Señor, yo no veo nada. Tú no estás viendo nada, mire, para que subas siete veces y vuelve y descienda porque viene agua, Gloria al Señor. Mira, yo estoy seguro que si, este rojo primero ha subido las siete veces y más donde yo no veo nada y me dice, mira, vete, sube siete veces más y que te agarre el aguacero por ahí por tu crédito. Hay gente que tiene que agarrar el aguacero en el camino porque no quiere ni reer y que Dios cariño y ya viene lo que estás esperando y ya viene el camino, abre tu mano y recibe lo que no estás esperando porque es que Dios no miente, es que Dios no miente que lo que le ha dicho será cumplir por el Señor, el que se va a cumplir por encima de todo pronóstico humano, no importa que metinología haya dicho que hoy va a ser un día soleado, que hoy no va a caer ni bota de agua, si Dios dijo que va a llorar mira a tu favor, aunque se entre en tu patio, en tu casa, en ese pedacito va a caer un torrente de agua viva, Gloria al Señor, dale un aplauso a Cristo porque va a caer el torrente de la masa. oh gloria al Señor, oh gloria al Señor, aleluya, ve lo que no se ve en la Señora, aleluya, y sabes que, que cuando estamos viviendo momentos de paz, de armonía, de bondad, es muy bueno decir Dios está conmigo, ay, pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí es donde se pone la evolución, la convicción, la seguridad de lo que no se ve, porque Dios lo dijo y así será, Dios me lo prometió y yo lo voy a ver. Sabes que yo dure mucho tiempo allá donde estamos pastoreando, lo primero que me dijo alguien fue, alguien dijo, esta obra, no es de Dios, esto no va a durar un año, Gloria al Señor, ya tengo casi 10 años, alguien dijo, esta es la pastora de este lugar, tú verás que ya no va a durar nada, ya tengo casi 10 años ahí, ¿sabes por qué? porque yo me muevo según una palabra que Dios me dijo y a mí no me importa lo que diga el hombre, yo siempre digo lo importante es lo que diga Dios, no me importa cómo me traje el hombre, me está viendo chiquitita, a mí me importa que Dios me vea como su hija, Gloria al Señor, a mí me importa que Dios me llamó, a mí me importa que Dios me colocó en ese lugar, lo importante es lo que diga Dios de tu vida, Gloria al Señor, a mí se está muy pendiente que está diciendo el hermano, que me está mirando, que me está murmurando, Gloria al Señor, y muchas veces abordamos el propósito de Dios en nuestra vida, por lo que están diciendo, por lo que me están mirando, porque me cortó los ojos, porque no me dio oportunidad, porque me mira mal, Gloria al Señor, y te has puesto a pensar qué ha dicho Dios de ti, lo que pasa es que estamos muy humanos, muy materializados, y no nos damos cuenta, Gloria al Señor, que tu historia hace tiempo que el Señor la escribió, la firmó y la se dio, dale un aplauso a Cristo, Gloria al Señor, lo que está dicho, Gloria al Señor, tu historia está profetizada en Cristo, tu historia está profetizada en Cristo, Gloria al Señor, mi alma adora la gloria del Señor, usted cree que fue fácil para esperar cuando lo iban a perdiar, cuando ya estaba sentenciado, estaba preso, empezar a hablar de las maravillas de Dios, yo me imagino un evangélico de este tiempo y de esa situación, Señor, pero yo soy tu hijo, pero yo predico la palabra, porque me tiene que pasar esto a mí, pero tanta gente mala que hay, yo que soy tu hijo, fiel, a mí me está pasando eso, porque somos cuidados, a ver las dificultades, y no entender el propósito de Dios en nuestra vida, de entender lo que dice la palabra, porque es muy bonito recitarlo, lo que no es fácil vivirlo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, Gloria al Señor, muy bonito recitarlo, pero cuando llegue el momento que nos confronte esta palabra, entendemos, Dios me dejó solo, Dios no está conmigo, Gloria al Señor, Señor, y será verdad que tú hablaste, Señor, y será que tú no me odies, pero sabe que hizo Esteban, predicó, habló de las maravillas de Cristo, habló de lo que lo tenía, por las causas que lo tenían preso, de eso, él volvió y rectificó su fe en Cristo, y sabe que cuando lo miraron con el ojo a punto, de ya, a pelearlo, sacarlo de la ciudad, dice que Esteban miró al cielo, y dijo, veo el trono de Dios, veo los cielos abiertos, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús, que estás viendo en tu momento difícil, en el momento que te están acusando, que tú estás viendo, en ese momento para tu vida, que estás viendo, Gloria al Señor, en el momento de la dificultad, que estás viendo, estás viendo propósito divino, o estás viendo que Dios está contigo, dime, que estás viendo, Gloria al Señor, ¿estás viendo que todo obra para vivir en tu vida, o estás viendo que Dios te dejó solo, bendito el nombre del Señor, sabe que en el desierto, donde hay, donde se mueve lo de al Señor, esta mujer lo de al Señor, se fue hundiendo de la presencia de Sara, bendito el nombre de Jesús, y ella correa al desierto, y dice que ahí en su aflicción, se le apareció un ángel, y le dijo a esta mujer, le diga, el Señor a la cara, mira, el Señor ha escuchado tu aflicción, para los que creen que están solos, cuando están en dificultades, para los que creen que Dios no lo oye cuando hay problemas en su vida, el Señor le dijo a la al ángel le dijo, el Señor ha escuchado tu aflicción, y que Agar pudo comprender en el desierto, cuando estaba con Sara, comiendo, y viviendo ahí con ellos, gloria al Señor, fue en el desierto que Agar pudo darse cuenta que hay un viviente que la estaba viendo, gloria al Señor, yo quiero recordarte en esta mañana que no importa por el momento que estás pasando al viviente que te ve, gloria al Señor, no importa lo que se haya levantado, Dios te está viendo, Dios te está peleando a tu favor, y los que pueden ver en el Espíritu son de los que cantan y hablan diferente, mientras otro dice viene guerra, él dice estamos en victoria, mientras uno dice hay escasez, lo que ve en el Espíritu dice hay bendiciones, hay providencia de Dios, Dios lo va a hacer, vamos a pasar este momento juntos, vamos a cruzar este mal mundo, porque de aquel lado las maravillas que Dios prometió para nosotros nos están esperando, no nos podemos detener por lo que estamos viendo, no nos podemos detener por lo que están diciendo, escucha bien, no te detengas por lo que están diciendo, porque lo primero que es ser enemigo para destruirte es separarte de ti, son gloria al Señor, te separa del fogón, te hace sentir cosas que no son, y ahí cuando te encuentras solo, te apagas y te matas, gloria al Señor, no te separe, no te detenas por lo que estás oyendo, gloria al Señor, porque nosotros no somos de lo que retrocedemos, los hijos de Dios nos retroceden por lo que estás viendo, ni por lo que están oyendo, porque hay que aprender a sembrarse en la palabra que Dios te dio el día que te llamó, Dios te llamó con propósito, que dijo que eres su hijo, que eres su hija, que dijo que ibas a hacer cosas grandes a través de ti, pero yo no veo nada, míralo en el Espíritu que Dios me está haciendo, te dijo gloria al Señor que tú ibas a ir a las naciones, pero yo no he ido ni a la capital en su tiempo, a llegar, porque Dios lo dirige y viene de repente de Dios para tu vida, porque de repente de Dios se manifiesta en aquellos hombres que mueren, que saben creer la palabra que Dios ha dicho de ellos, hay un aplauso a Cristo, perdite el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, a la luz, que difícil es creer en lo que no vemos, pero no imposible, ay gloria al Señor, sabes que en una ocasión yo recuerdo que estábamos en la iglesia donde yo me convertí hace muchos años y estábamos en un ayuno de doce horas y cuando yo salí de ese ayuno de doce horas en la puerta se me aparece una persona corriendo y me dijo, mira, corre que tu hermano se ahogó, y el Señor era mi único hermano, es mi único hermano, mejor dicho, y cuando me dijo esta palabra que yo iba a pegar el grito, me quedé ahí hermano como en cámara lenta, como frisada aquí en la instancia, el Señor me alojó esta palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, gloria al Señor, mira, el Señor tuvo que no tuvo que decirme más nada, porque a veces indagamos, indagamos, sino que como una gente que me pusieron, y cuando oí esta palabra me dije, mi hermano está bien, gloria al Señor, y me fui a donde mi mamá y ahí estaba la gente gritando, mi mamá desesperada, y yo dije, él está bien, él está vivo, él no tiene nada, y yo estaba embarazada, hermano, y recuerdo que la gente se acercaba y me decía, bueno alma, me dice que está doñando, y yo, él está bien, gloria al Señor, mira alma, me dice que está atado de mami piel, y está en el agua, y yo decía, él está bien, a la gente, cuando me diera con esta palabra, mira alma, que se cayó de arriba de una barcaja que se cayó de un barco, y yo decía, no, él está vivo, él está bien, gloria al Señor, porque tu palabra hace la diferencia, tu actitud en medio de las adversidades, hace la diferencia, gloria al Señor, y déjame decirte, yo pensaba, pero que no me ve, que estoy embarazada, que esta palabra puede hacerme daño, y todas las palabras que llegaban a mí eran palabras negativas, pero la gente lo que no sabía era que yo estaba viendo lo que ellos no estaban viendo, que yo no había escuchado lo que ellos no habían escuchado, ellos habían escuchado las palabras negativas, porque lo que estaban ahí no habían visto, gloria al Señor, los que estaban ahí empezaron a hablar por una palabra que alguien me llevó, yo tampoco había visto nada físicamente, pero en el espíritu ya yo había visto lo que Dios me dijo, y por eso yo le creí a Dios, y me mantuve ahí, él está bien, gloria al Señor, todo está bien, él está vivo, él no tiene nada, hermano, déjame decirte, que como a los 20 minutos llega mi mamá diciendo, él está bien, porque se cumplió, dale un aplauso a Cristo, gloria al Señor, pero ¿y cómo era que estaba bokeando? yo no sé, de alguna manera agarrando, yo no sé, sería alguien que quería destruir mi fe, gloria al Señor, pero lo que Dios te dijo, lo que Dios dijo se cumplió, porque es que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, gloria al Señor, yo no sé que tú estás viendo en este lugar, yo no sé qué han dicho de este lugar, yo sí sé que Dios ha dicho algo poderoso y positivo para tu vida, para este lugar, el Señor está aquí, sí, el Señor está aquí, es lo que cuenta, gloria al Señor, si el Señor está aquí con un poderoso gigante, no importa que se levante, si van a haber liberaciones, de libertad, si van a haber liberaciones, de siempre hasta lorita, que haga toda la muestra que quiera, que estáis lejos, estáis preparadas, gloria al Señor, tiene el escudo, tiene la otra mano y la esposa de tu cano no permanecerá contra tu iglesia, bendiga, gloria al Señor, bendiga, que tú estás preparado en el nombre de Jesús para que nada de lo que el enemigo tiene te pueda afectar, porque puede de lo que tiene los ojos tumbados aquí en la tierra, pero los espirituales están en el cielo mirando, oyendo lo que ya ha dicho de este lugar, lo que hace, yo daré una aplausos a Cristo, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, santo, y tú que ves, que tú estás viendo, gloria al Señor, que espero que tú cambies tu perspectiva de lo que tú antes veías y empieces a ver con la perspectiva de Dios, porque tu reacción en frente de las adversidades hace la diferencia, tu respuesta en medio de los problemas hace la diferencia, gloria a Dios, o usted cree que Dios creó todo esto de lo que se veía, fue de lo que no se veía, ah, pero lo bueno está en lo que no se veía, cuando usted se pone a ver que la fe en la comisión, en la certeza no se pone en la comisión de lo que no se ve, y que la fe le dice que Dios hizo el mundo y que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía, dice en la Biblia, ¿verdad? Usted dice por el secreto está en lo que no se ve, lo verdadero está en lo que no se ve, pues yo hubiese estado viendo tantas cosas, yo hubiese estado viendo tantas cosas, es más, a partir de ahora mi meteorólogo es Dios, a partir de ahora gloria al Señor, el que determina los propósitos de mi vida es Dios, no importa que yo vea lo contrario, que si Dios lo dijo se va a cumplir, mire hermano, nosotros tenemos mucho tiempo pidiendo un solado a Dios allí en la iglesia, bendita el nombre del Señor y todos los días yo decía, todos los años, perdón, yo pensaba, este es el año de Dios y me ponía, sentía la llenura de Dios, sentía el gozo del Señor y yo, yo sé que Dios me va a bendecir, vas a ver algo y no se vea nada y yo seguía creyéndole a Dios, ¿sabe por qué? Porque ya Dios había hablado a mi vida, yo soy terno, cuando Dios me salva a mi vida, a mí no me importa lo que diga, a mí no me importa lo que yo vea, a mí me importa que Dios lo diga y Dios no es hombre para mentir y hijo de hombre para repetirse y uno miente y se arrepiente lo que Dios dijo de los demás cumplir, así que creyéndole a Dios por encima de todo, gloria al Señor y yo le decía a la iglesia, yo no sé a dónde está viendo, pero yo veo un solar, veo un templo grande y Dios no va a bendecir, gloria al Señor, hermano, Dios me va a bendecir, un centavo, en el vaso tenemos menos de dos mil pesos, gloria al Señor y no había solares y no había positividades, pero yo le creo a Dios, gloria al Señor y yo no sé cuando Dios me habla en sueño, ahí es que yo me agarro y comprometo esta palabra porque Dios no miente, usted se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios no miente, gloria al Señor, así que lo que tú estás esperando, lo que tú tienes propósito que ya Dios te ha hablado, no pienses que Dios te está salando, es que el momento va a llegar, Dios necesita probar tu perseverancia, tu fe, gloria al Señor, Dios necesita ver si me tarea en mente, tú eres de lo que te procedes o de lo que esperas en él pacientemente y confiado, gloria al Señor, y déjame decir que había un solar que estaba vendiendo por el sector, yo pregunté y no lo vendía, lo vendía muy caro, son de eso, cuando a los dos salen por mí, yo saben cober teléfono, y llamé a la persona y me dijo el precio y dijo una persona de la iglesia, la esposa de la iglesia, vamos con un préstamo al banco, vamos con un préstamo al banco, y yo, gloria al Señor, y decía Señor, meterme un préstamo en el banco, sé que hacer lo que yo voy a hacer, pero tú dijiste que me iba a bendecir, gloria al Señor, y aquí yo mismo te regatico, como digo yo, bendito el nombre del Señor, es tan decir, porque no importa la cantidad, Dios se glorifica, gloria al Señor, y allá vemos menos de veinte personas, y yo decía Señor, aquí lo que hemos entregado a ti, como yo me voy a meter en este tío tan grande, gloria al Señor, y déjame decirte, que un domingo va un joven allá a predicar, y dice, mira, veo que el Señor entró en un solar, y es pronto, no sabía que estábamos en esos planes, y veo que el Señor tocó una persona de fuera, y te dé dinero y compras el solar, gloria al Señor, déjame decirte, que pasaba un día cuando me llamó mi mamá y me dijo, mira alma, no se meta en elío, que yo te voy a prestar el dinero, y tú me lo pagas como tú quieras, gloria al Señor, hermano, y para la gloria de Dios pudimos comprar ese solar que costó ochenta, y cien dos mil, ochocientos mil pesos, sin tener el dinero, porque yo lo dije, porque Dios lo dijo, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y yo dije, algo va a suceder, porque ya Dios murió, Dios me lo mostró, y yo decía, por ahí que es el solar, porque yo vi que yo bajaba a un lugar, y yo vi un templo grande, y yo decía, pero ¿y tú esta gente? ¿y en qué momento fue? ¿y quién es que lo pastoreador eres tú que estás pastoreando? Y yo me asombraba, y yo confié en esa palabra, y confió en otras palabras que Dios me dio, y yo sé que Dios me llevó a ese lugar, bendito el nombre del Señor, y cuando Dios te lleva, haz un año, te lleve, te deja solo, te deja de ver, que te abandona ahí, sálvate quinta, a veces estamos buscando a familia humana, gloria al Señor, no, no, si usted tiene a Dios de encanador, si Dios está contigo, tú vencite a seguir, porque mi historia te sigue, ah, pero yo no veo la victoria, tú no la ves, ponte ahora para que la veas, es que con los ojos humanos no se ve las diaridades, no se ve cual se da, gloria al Señor, ponte ahora para que tú veas como Dios te está honrando y trabajando a tu favor, mientras tú estás llorando, te estás quejando, estás durando, los hombres de Dios están trabajando a tu favor, para que cuando recibas lo que Dios ha dicho, que vas a recibir, tengas que abrir las manos, porque no te van a caer una sola mano, tengas que estar dando, que me da mucho y te puedes caer, porque lo que Dios te lo da de grande, lo da bueno, y no tenga abundancia, ese es el Dios que yo pongo con gloria al Señor, ese es el que yo conozco, yo no sé que tú estás viendo, pero yo estoy viendo un Dios poderoso que llama las cosas que no son como si fuese, que cuando el hombre dice, se cerró, dice, mentira, está abierta, pasa, pero que esa será, pasa que está abierta, si Dios dijo, pasa que está abierta, adelante, sabrá que me haces en el camino, bendito el nombre del Señor, si Dios lo ha dicho, se va a cumplir, a qué edad tuvo estar a su hijo, usted se pone a ver tantas cosas en la vida, y vamos, ok, vamos a un dos físico, porque la Biblia son estas experiencias que nos fortalece la palabra, pero que bueno cuando vemos las manifestaciones de Dios, que bueno cuando vemos una mujer que de 17 años casada, sin posibilidades humanas, ahí viene y da a los niños, porque ya el Señor se lo había dicho, conozco casas, y cuando conoces el poder de Dios, va a estar bien el poder de Dios manifestarse, entonces, y tú estás creyendo, que es lo que tú crees, que Dios no te está viendo, que es lo que tú crees, que Dios no te va a bendecir, que es lo que tú crees, que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir, ah, que Dios se está tardando, ah, pero que tú no estás viendo nada, ah, pero que cada día se pone más difícil, no importa lo que tú estás viendo, crey en lo que tú no estás viendo, crey en lo que tú no ves, que ahí está la victoria y la media, crey en lo que tú estás viendo, crey en lo que no lo ves, crey en Dios, si Dios lo dijo, crey en lo, no porque yo lo diga, no porque tú lo digas, si Dios lo dice, crey en Dios, gloria al Señor, crey en Dios, por encima de las adversidades, crey en Dios, por encima de las dificultades, crey en Dios, por encima del levantamiento, crey en Dios, si Dios lo dijo, así será, si Dios lo prometió, se va a cumplir, si Dios lo prometió, lo vas a ver, gloria al Señor, lo vas a ver, crey en Dios, tus ojos lo verán, tus ojos lo verán, gloria al Señor, es el Señor, ese Dios que ustedes conocemos, el que no miente, no falle, gloria al Señor, el que permanece fiel, ponga sus ojos resistidos, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, adorado Jesucristo, de lucha, adorado Jesucristo, de lucha, dale gracias a Dios, porque yo sé, que Dios lo hará contigo, gloria al Señor, yo sé, que al que no esté viendo, Dios lo va a hacer contigo, dale gracias al Señor, dale gracias a Dios, porque Dios en esta mañana ha venido, a reafirmar tu fe, Dios me diga, a reanimar lo que Él te ha dicho, que quizás tú has olvidado, pero que Dios no ha olvidado, gloria al Señor, dale gracias a Dios, ahora por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, yo ahora te pido, por este es tu pueblo, yo te pido Dios, que estas palabras, que Dios va a hablar a su vida, gloria al Señor, estas palabras, que Dios te ha ministrado, los hermanos que están esperando bendiciones, los hermanos que tienen propósito, las mujeres que tienen esposos inconverso, oh gloria al Señor, que están orando por ellos, que sus hijos, no quieren saber del Evangelio, pero ellos te han creído, a ti Dios amado, de que un día te van a servir, yo oso ahora, por esta palabra, que tú has dicho, a tus hijos, a tus hijas, para que en el nombre de Jesús, tú vengas reafirmando su fe, y que podamos ver, lo que tú has dicho, aunque vuestros ojos, estén viendo lo contrario, bendice a tu pueblo, bendice a tu hermano, pastor salvador, bendice a tu esposo, bendice a tu familia, Dios amado, otra de una manera especial, en este mal, rompe las cadenas, gloria al Señor, todo lo que se levante, Dios amado, hoy el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, que tú hagas, como tú sabes hacer, y que de repente de Dios, esté fluyendo en la vida, del Señor que está esperando, firmemente a tu palabra, hoy el nombre poderoso, de Cristo Jesús, gracias Señor amado, oh gracias Señor, en el nombre de Jesús, den un aplauso a Cristo, bendice a tu hermano,